¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo sin subir un vídeo de Dragon Ball? Madre mía, ya ni me acordaba Nada, es solo para informaros de que el próximo 14 de abril Gracias a Júpiter Madrid Norte Voy a poder hacer el pedazo de torneo de tríos que quería Que gracias a Juanjete, hablándolo con él, consiguiendo cositas Hemos llegado al término de un pedazo de torneo que flipas Y voy a pasar a explicar un poquito de qué va Va a consistir en un torneo de tríos, o sea por equipos De tres participantes en el que todos se enfrentarán contra todos de otro equipo Está pensado para unos ocho equipos, ¿vale? Y ahora mismo os digo lo que podéis llevaros y cuánto os va a costar Que es genial Participar os costará 21 euros por equipo, o sea 7 a cada uno Pero podéis ganar todo esto Ya que todo, todo, todo el mundo, todos los equipos se llevan premio Puesto que del primero hasta el último Se hará picking de tríos de cartas que ha puesto la tienda Solo por ir, solo por ir Del primero hasta el último, el primero elige, segundo, tercero, así hasta que se queden sin tríos de cartas Así que eso está bastante bien Después, cada ronda ganada por el equipo Quiere decir que ese equipo se lleva un sobre de BT6 por participante Es decir, si yo gano con mi equipo y mi compañero gana y mi otro compañero no Es decir, hacemos un 2-1 contra el equipo siguiente Ya tenemos asegurados un sobre de BT6 cada uno Vale, ¿qué pasa si yo las 3 rondas gano las 3 veces? Aunque mis compañeros no lo hagan ¿Qué pasa? Pues que también me llevaría premio ¿Qué es? Un sobre de DBS Pack Broly Vol. 3 Que es en el que vienen 4 cartitas Así que si hago un tercero ya me llevo uno de esos Así que bastante bien Bastante, bastante bien Después, cada ronda habrá una mesa premio Que se llevará DBS Pack de volumen 5 Y a lo mejor algún volumen 3 de Broly Que está bastante bien, bastante chulo Y así tenéis las 4 cartas diferentes Para los ganadores Que también se llamarán Porque normalmente los ganadores ganan las 3 rondas Se van a llevar 3 sobre cada uno Que está bastante bien de BT6 Seguramente les toque algún premio de DBS Pack Seguro Y les tocará seguro algún Broly Algún Broly Pack Pues aparte de eso Se llevan unas fundas de Demigra Vale Y para terminar se sorteará Entre todos Un tapete muy muy chulo Entre todos los participantes Es que da igual que hayan ganado Que hayan perdido Da igual Es tapetazo y punto Al azar Ya está Y nada chicos Habéis visto por aquí Todo lo que os vais a llevar Para que no tengáis ninguna duda Esto se hace en Júpiter Madrid Norte Vale Alcobendas Paseo de la Chopera No tiene pérdidas Está al lado de la Renfe Espero que vengáis Muchísimos Porque vamos a hacer Muchos torneos tochos Pero que va a pasar Porque a partir de ahora Vamos a anunciar Muchísimos Muchísimos Más torneos Más torneos En mi canal Una vez al mes Todos los torneos Que me mandéis Las tiendas Los voy a anunciar Para que todo el mundo Que vea mis vídeos Sepa Por lo menos En donde puedo jugar Este fin de semana Así que nada chicos Un abrazo Muy 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 fuerte Para vosotros Muchas gracias Por confiar en mi Una vez más Y nada Solo deciros Que se vienen cosas Impresionantes Al canal Estáis subiendo Muchas cosas a Instagram De proyectos Que vienen Que van Esta semanita Meteré Mi broli Que es impresionante Para dejar sin mano Al rival Y nada Espero que Nos veamos Pronto Acordaros que tengo Sorteos activos Que ya hemos llegado A los 750 A ver si puedo La semana que viene Hacer el sorteo Del Batman Y tengo un Bills Por ahí Que si os animáis Y os suscribís Y dais muchos comentarios A este vídeo A lo mejor También se sortea Así que nada chicos Un abrazo Y nos vemos Adiós